Estoy, amor, pensando en ti Sonando que estás aquí Que me hablas, que te hablo Que me sueñas y te sueño Que somos felices y que los dos amamos Sentí la soledad cuando tu amor se fue Y siento tu mirar profundamente en mí No quiero olvidar el calor que sentí ayer Y quiero renacer el deseo de amar No sé qué me pasa cuando no te veo No sé lo que siento cuando te deseo Quisiera abrazarte, quisiera abrazarte Quisiera tener tu amor Quisiera tenerte aquí Quisiera tener tu amor Quisiera tenerte aquí Estoy, amor, pensando en ti Soñando que estás aquí Que me hablas, que te hablo Que me sueñas y te sueño Que somos felices y que los dos amamos Sentí la soledad cuando tu amor se fue Y siento tu mirar profundamente en mí Y no quiero olvidar el calor que sentí ayer Y quiero renacer Y quiero renacer el deseo de amar Y ahora me embriaga un nuevo miedo Pensar que es un sueño Este sentimiento no quiero despertar Ahora soy feliz Quisiera sentir tu amor Quisiera tener 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 tu amor